Cuando es pastor que tiene miedo a predicar, porque lo lleven a la cárcel, no te ha amanecido el evangelio, me gustaría que estos chuchos me llevaran a la cárcel a mí, cuando no resistan la verdad de Dios en mi boca, me gustaría que estos perros digan, pues los vamos a llevar a la cárcel porque no se sujeta a hombres, entonces sería bueno que lo hagan estos perros, me moriría de risa allá en la cárcel yo predicando el evangelio, por... ¡Gracias!